Hola YouTube, vimos el capítulo 16 de Assassin's Creed Revelation Nos quedamos aquí que pues ahora sí, al final, al fin, finalmente, finalmente Regresamos con Desmond Y en el capítulo pasado lo que vimos es ver al sujeto 11 O no me acuerdo que el tipo este Que un fucking violo del Tair Pero no funcionó como esperaban los templarios Así que pasamos esto y escuchamos una conversación de los asesinos Que son los actuales actualmente Este, bueno, nos dimos cuenta que estaban hablando Y obviamente saben o piensan que tenemos algo en nuestro ADN Así que bueno, vamos a dejar de desechar a la gente Y vamos a avanzar a la historia Así que vamos a ver qué pasa Puede, no sé si ya acabamos el juego De partido de Constantinopoli rumbo al interior de Anatolia A una región llamada la Capadocia Donde Manuel prepara su ejército Con suerte, no estaré solo Y quizá haya espías otomanos en la zona esperando para atacar Pero, como siempre, no puedo contar más que conmigo mismo Y guardar con sumo cariño los recuerdos de mi querida Sofía Claudia, te reiría si supieras las ideas que se le pasan por la cabeza a tu hermano He llegado a admirar a Sofía con más afecto de lo que me parecía posible Tras la muerte de Cristina Algo se marchitó en mí Pero ese sentimiento, esa capacidad de amar Ha vuelto Adoro a Sofía Pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida No sin temor a hacerle daño O a perderla Ok Entonces nuestro querido Exio Secuencia 7, Bajo Fondos Al parecer son como las mismas secuencias que el anterior juego O sea, el de Brottlehook Puede que sí No sé Capadocia, Marzo 1512 Ni rastro de ningún ejército Ni de los hombres de Taric Ok, la ciudad escondida Eso ha llegado tras la pista de Manuel Este güey A una región llamada la Capadocia Localiza a los espías o tomados desaparecidos Y trabaja con ellos para encontrar a los templarios Evita que te descubran Mierda No Es capaz de que Ok Yo sabía Desde que conoció a Sofía Era muy obvio que se iba a enamorar Como se había dicho Yo creo que en el 2 No pasó eso de que Vimos morir a A su pareja Cuando empezamos el juego del 2 O es muy diferente A lo que pasa A lo que yo tengo que hacer O sea, yo tengo también de forma de ir a verla Para pues obviamente Así y así No para que pasen algunas cosas Yo creo que también en el Brotherhood Algo pasó también Yo creo, no sé la verdad Pero bueno Lamentablemente sí vi una parte Que no sé si pasó La verdad no me acuerdo Pero me di cuenta Que la primera novia que tuvimos con Ezio Y murió Y murió Por no me acuerdo Que cosa Pero sí Murió Y me puse bien triste Mi gente Por razón Me quedé así como Por razón no se enamoró De Rosa O de Claudia Tan Tal vez O no me acuerdo Como si Cristina Perdón Cristina Bueno Con ella sí tuvo Acá ¿No? Pero Bueno Yo voy a caminarle por lo mismo Mientras sigo comentando Pero pues bueno Ahora ya nos dimos cuenta Que en nuestro video Eso ya Volvió su emoción De enamorarse Pero lo que él Tiene miedo Es perderla Como Como a la chica A la primera novia No me acuerdo su nombre Creo que dijo el nombre Ahorita Creo que Claudia Había dicho Perdón Si me escuchan Bueno Si no escuchan Que no hablo Estoy tratando de no hablar Mucho Porque se me cansa mucho La garganta Y pues bueno Se me cansa mucho Vale Supongo que por acá ¿No? Hace rato Me apaga Ok No dejes Que te detecten No me jodas Me hubiera gustado Agacharme Ay que estúpidos Como no se dieron cuenta Yo digo Que cuando acabe Sion Va a regresar Con Sofía Porque es muy obvio Que la ama Vale Una ciudad Como cueva Ay cabrón Ah No pasa Vale Parece que es una ciudad Normal Muy bien Tenemos que ir allá Yo les he dicho Que casi no uso Las bombas Los objetos Que me dan Porque si Si sirven La verdad Pero No los uso No se por qué Ok Vamos a tratar De Vale Al parecer Aquí no se Si son templarios Y luego Luego me ven Lo que no tengo Que hacer Es que me vean Si hay muchos Hay muchos cabrones Pero presiento Que Ay cabrón Ah no Si hay gente Normal Ok Pero si me Ok ¿Por dónde chingados Tengo que ir? Vale Vale Creo que ya sé Dónde tengo que ir Acá Si no No Aquí no es Oye Que cool No Me hubiera gustado No sé No tiene nada Que ver con Este juego Pero me hubiera gustado Que en Minecraft Dígame Los comentarios Si quieren que suba Serie de Minecraft Si quieren Lo voy a subir Para Xbox Obviamente no lo tengo Para PC Si lo tuviera Para PC Lo haría con todo gusto Pero pues bueno Dígame en los comentarios Gente Si quieren que suba Minecraft O cuando termine Toda la serie Es así O cuando termine Una serie Pues ya Empezaremos con Una saga de No sé De Minecraft No sé Por dónde tengo que ir A ver Cállate Cállate Ok ¿Qué saca? No sé Por dónde tengo que ir Tendré que entrar No La ventana No ¿Entonces por qué Me marca aquí? Ah Creo que es por acá Ah Hay que seguir subiendo Yo buscando Si era por ahí Hay que seguir subiendo Ah Mierda Ok Ah Para acá Para acá Bueno Gente Dígame En los comentarios Si quieren que suba Suba Una serie De Minecraft De Minecraft Ah Para acá No sé Estoy viendo Yendo Al lugar Correcto La verdad No No tengo idea Ah Ok Ya apareció bien No Me morí Es que luego No sabes Si vas a irte De derecho O si te vas a ir De darte la vuelta Pero no Al parecer No Ok Ah Carajo Regresé Donde estaba Maldición Ok Eh A ver Muy bien Muy bien Ok Estoy Concentradísimo Ya que no quiero Que era otra vez O sea Me alegro mucho Por eso Ya que Se Volvió a enamorar Gente No sé Si estoy Yendo Al lugar Correcto Ah Ok Sincronicé Ok Tenía que Sincronizar Primero Yo creo Ah Ok Perfecto Tenía que hacer eso Para ver Donde estaban Los objetivos Lo que les sea Los objetivos Estaré Ok Eh No sé Qué más Decir No sé Qué más Comentar La verdad Pronto Tendremos Que recoger Su cadáver Sangriendo Eso está cool Porque luego Puedes ver Con la vista De águila Detectar al SS A huevo Busca Un punto De control Enfréntate Al espía Cataplasmas De águila Para combatir La halitosis Apártate Cerdo Calma Me envía Tarik ¿A ti solo? ¿A nadie más? Conmigo basta ¿Y tus hombres? Capturados Hace más de una semana Yo vestía Como una esclava Y logré escapar Pero Los demás ¿Y tú eres Un buen luchador? Eso me parece A mí Pues cuando Estés seguro Búscame Ah Yo pensé Que tenía Que pegarle Pero si Vi que era una mujer Dije Se me hace raro Pegarle a una mujer ¿No? No muchachos No hagan eso Evita que te descubran ¿Ok? Esa fue fácil Yo pensaba Que me iban a descubrir Porque en una zona Muy Muy riesgosa Vale Estamos en una nueva zona Que al parecer No es Donde estábamos antes Pero al parecer Ya vamos a acabar El juego Como ya saben Una disculpa Por mi perro Ya saben que Ladra Lo que ve Ay Perdóname Perdóname Ay Perdóname Me lleva a la verga Quítense Puta madre Ok No porque Aquí me quedo Ay Gracias La verdad No era mi intención Hacer eso Vale Que chido Me hubiera gustado Ajá Que iba a comentar Lo de Minecraft Me hubiera gustado Que Minecraft Tuviera ciudades En cuevas Así como Esto O sea Sería muy cool ¿No? Es una mujer Disfrazada De ramera De baja estofa El Laura Nos envía Su atente El sultán Debe estar Quedándose Sin luchadores ¿Dónde la habéis metido? Dentro En las celdas No durará mucho No consaculo Al mando Perfecto La espía Que me rechazó Los bizantinos Han descubierto Y encastelado A Dilara La espía Y su destino Es incierto Localiza a Dilara Y rescatala Antes de que sea Demasiado tarde No mates a nadie No me jodas Me preocupa Porque no sé Si hay soldados Por acá Ok ¿Cuánto tardarán Mis hombres En aprender a usar Esos Ah Es el otra vez Semanas a lo sumo Los genízaros Ya sabrán Que los hemos traicionado Pero Disponen de recursos Para una represalia Lo dudo El conflicto Del sultán Con Selin Exige la mayor parte De su atención Pero ¿Qué diablos Es ese olor? Disculpa Manuel Algunos Algunos de esos prisioneros Otomanos Son muy Frágiles ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Eh Sacad a la mujer De la prisión Y llevadla A la capilla Shakulu No tengo la llave Pues búscala ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas Ha salido al mercado Por Dios Me gustaría Atravesar a ese hombre Con una lanza Oye, oye Ahorranos esas cosas ¿De acuerdo? Ok Hay que buscarle nosotros La llave primero Para que Ay Ok Al parecer Tocaleza el guardia Hay muchos guardias ¿Verdad? Es este Es el que está en el medio ¿Es este? Ahí está Lo que tengo que hacer Obviamente Es Bien Tengo la llave Ahora hay que liberarla Voy a tener cuidado Porque estos Luego Los empujas tantito Ya se enojan Muy bien A ver Vamos a darnos La vuelta Me dice Que no mata A nadie O sea Tengo que Pasármelo Por Despre Desprevenido Vale Aquí tengo que tener cuidado Porque aquí hay guardias Guardias Ok Ok Ahora para pasar ahí No habían guardias Ok Tengo un plan Hay que Hay que subir ahí arriba Para que no me vean Por razón Dije ¿Por qué no hay guardias? Si pasé Luego Desprevenido Pero ya A ver Por qué Vale Hay que pasarnos Por arriba Como hace rato Que hicimos Muy bien Ok Quiero ver Si hay otro lugar Para ver arriba Ay Lo bueno No hay guardias Ah Fueron a buscar El que tiene la llave Mamá Me la No Que has tardado De nada Dios santo ¿Qué es eso? No todos Fueron hechos prisioneros Pobres Que Dios Os acoja Ese turco Renegado Hizo esto Sháculo Lo mataré Espera No mames No se puede esperar Pilara Hace eso Pues no hice nada Lo único que tenía que hacer No es matar a nadie Si no hubiera descubierto esto Creo que si hubieran matado A esos tipos Me hubieran descubierto Me hubieran perseguido Pero bueno Ok Vamos a salir de esta Me cagué No literal Pero Casi me cagué Ok Me quité mi vida Es lo malo A ver Ahora que Seguí la siguiente Ubicación Vale Al parecer Lo vamos a hacer Muy rápido Esta zona Ok Es demasiado gruesa Para las balas Tendré que acercarme Ya no Tenemos que ayudarlo Mocos Base contra el loco No permites Que ya nos pierda Más de la ambidad De salud Sháculo Está torturando A los restantes Prisioneros otomanos Mata a Sháculo Antes de que muera Más Ok Obviamente Hay que Muerte Ok Concentrado Concentrado Buena No Los hombres Que disfrutan Con el asesinato No merecen Compasión Bocos A la madre What the fuck ¿Vieron eso? Puta madre No te saldrás Con la tuya No me jodas Me estoy defendiendo Gente No me dejan Ver la batalla Ven acá Perro Pocos Cabrón Oye este Aguantado Dos cuchilladas Muchas gracias Dilara ¿Puedes andar? Sí Los fusiles Que trajiste Habría que destruirlos La mayoría Ni siquiera Funciona Pero la pólvora Es de verdad No puedes Ser falsa Bien Que no os vean Hasta que oigáis Las explosiones Entonces Corred ¿Explosiones? Si haces eso Se armará la gorda La ciudad Entrará en pánico Sí Cuento con eso ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palayólogos Bueno Dese Ok gente No se si No vamos a seguir Vamos a llegar Al siguiente punto Vale No he perdido La mitad de vida Eso es bueno Ok Me quería dar sueño No sé por qué Por eso no hable Vale Vamos a llegar Al siguiente punto Ya que este lugar Es muy pequeño Vale Voy a llegar Rápido Vale Hay que destruir eso Eh Cuidado Cuidado Esto es pólvora No Mijo Yo me encargo Ah ok No otra vez Allá arriba Ok No sufras años No te prometo nada Mi hermano No había subido Hace rato Buena buena Ahora Pues como hace rato Cuando empezamos El gameplay Ahora sí Creo que ya sé Que tengo que hacer Ok Concentración Concentración Yo sé que estoy dejando Muchas cosas Pero ya Lo haré por mi cuenta La madre ¿Y ahora cómo lo hago? Ah Este que es Bomba de fragmentación Por señor Cortina de humo Muerte perro Ah se lo mató Con la explosión Bueno Bueno Sirvió de algo Ok Mierda 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 Me di cuenta Que mi botón Del gatillo Se está atorando Creo que si lo dejo Presionado Mucho tiempo Bueno Ya perdí salud Ok No amenaza Ahora Para donde Ok Va a que subir Vamos Motos Ay como joden Estos tipos Vaya El corte es exquisito Adiós No mames Estoy perdiendo Vida Estoy aquí Para acá Lo pagarás Con tu vida Ok Es que se tarda mucho En atacar No sé por qué Hace eso Adiós Motos Vámonos Boom No sofrán Ningún daño ¿Qué diablos está pasando? Sabotaje Manuel Ponte a cubierto Fuera de mi camino Ciudadanos Soldados Serenaos Por favor No os dejéis llevar Por el pánico Somos los auténticos Pastores De Constantinópolis Somos los amos De esta tierra Somos Bizantinos Tened valor Manteneos firmes No permitáis Que nadie Voy por ti Cabrón No sofrán Ningún daño No me jodas Ok Por él Estúpidos Ah vale Párate un momento A pensar Piensa en las vidas Que has desbaratado Hoy La anarquía Que has sembrado Aquí Mierda Hoy te voy a esperar Porque Estate quieto Wey Porque está escapando Súbete Pinche Exio No ¿Por qué los marcas? Ah Carajo Esto me Esto me hace enojar Más Este idiota ¿Cómo se le ocurre Esperarme? Ah Qué estúpido Estamos tú y yo Solos Te aprovechas De un pobre Pueblo Desplazado Nos usas Para progresar En tu propia Y vana Búsqueda Luchamos Por la dignidad Asesino Luchamos Por devolver La paz A estas Turbulentas Tierras Los templarios Hablan enseguida De paz Pero se toman tiempo Para ceder el poder Exacto Porque el poder Trae la paz Idiota No puede suceder Al revés Esta gente Se ahogaría Sin una mano firme Que los levante Y los mantenga A raya Ahí está El monstruo Que he venido A matar Ahora si te defiendes La batalla Más larga Que he visto En mi vida Yo debería Haber sido El sucesor De Constantino Tenía Muchos planes Tu sueño Morirá Contigo Manuel Tu imperio Ya no existe Pero no soy El único Con esta visión Asesino El sueño De nuestra orden Es universal Otomano Bizantino Son solo Etiquetas Disfraces Y fachadas Bajo todos Estos adornos Los templarios Somos todos Parte de la misma Familia Basta de chachara Quiero la llave Demasiad Pues tómala Tómala Y busca Fortuna A ver Si logras Llegar A menos De cien Neguas De esa biblioteca Sin que uno De nosotros Acabe contigo Tenemos la otra Llave Gente No sufres Ningún daño Pues cabrón No me jodas Mierda Pobre Manuel Último De los Palayologos No debería haberlo Puesto al mando De la expedición Demasiad Era un arrogante Imposible De controlar Mierda Me decepcionas Me decepcionas ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto De tanta reyerta Familiar inútil Que enfrenta A padres con hijos Hermanos con hermanos Para alcanzar La verdadera paz La humanidad Debe pensar Y actuar Como un solo cuerpo Con una sola mente Eso es justo Lo que nos darán Los secretos Del gran templo Y Altair Nos llevará allí Delirios Los secretos De Altair No serán tuyos No tengo interés En discutir Etzio Te he venido A por las llaves Demasiad ¿Llaves? Esta no es la única Pues Eso he oído Quizá debería preguntar A alguien mejor informado Hijo de Sofía Sartor Así se llama No sabe nada Déjala en paz Ya veremos Si te atreves A tocarla Te mataré Se que lo intentarás Me apito Donde toquen a Sofía Los tempranos dirigidos Ahora con el príncipe Amgen Han amenazado Con matar a Sofía Si es Si o no Les entrega Las llaves Demasiado Deja la capa Capa docea Y vuelve con cuanto antes Constante plopa No pierden más De la mitad de salud Ah Mierda Ay correcto A correr No lo dejéis escapar No lo dejéis escapar Mocos Pincho hachazo La cara Mocos Mocos Su madre Sofía No No otra vez Pues era dudas Wey No Sofía Sofía Es que ¿Qué se le ocurre Vivir en una cueva? Probablemente por el humo Se va a encerrar Mierda Hay que salir de aquí Por el humo O sea Para usar el sentido No pues Para qué Si ni sirve Ábranse a la verga Súbete 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 Ajá Mierda Ya no tengo cura Estoy jodido Mierda Me iré Ok Recuperé vida Ay A la madre Regresa al barco Vámonos Vámonos No mames Van por Sofía Pero ya tenemos La quinta llave Ok Al parecer Vamos a ver Un recuerdo Talteir Antes de llegar A Masiaf Vamos a ver Qué pasa Y hasta ahí Lo vamos a dejar Porque ya me tardé Bastante Me quedé muy picado Así que bueno Al parecer Ya vamos a acabar El juego Gente Así que bueno Ok Pasar el testigo Pasamos poco tiempo Lo sé Pero confío en que este códice Responda a las numerosas preguntas Que te restan Por formular Ah Sí Este regalo es Inestimable Gracias Bien ¿A dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinópolis De momento Crearemos allí Un gremio Antes de regresar A Venecia Tu hijo Marco Anseará oír Las fabulosas historias De su padre Es algo joven Para esas historias Algún día pronto Sí No Su papá se llama Giovanni La guardia de mongoles Ha logrado pasar Han invadido la aldea Nicolo Tu carga y provisiones Se aguardan a las puertas De la aldea Te escoltaremos hasta allí Gracias Preparad las catapultas Esperad mi señal No os alejéis Ok gente Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Si fue dale me gusta Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pongan los videos Y nos vemos el día de mañana Con Asegur Perdón Asegur Revelation Así que Me despido Bye